...en premios partida, la largada es mala para la número 2, Puskin, quedó en el último lugar con la yegua Pequitas, Toledana va al frente, perseguida por Nay, Mami Kika corre en el tercero, Flycandy en el cuarto, en el quinto, Oro y Plata en el sexto, corre Pequitas, séptima y última, quedó la yegua Puskin. ...dominando la Mora Toledana, gran favorita, la Copa Clásico Lanzarina, temporada oficial del año 1982, 22-3 quintos, los primeros 400 metros con la Potranca Toledana, adelante, se escapa la primera favorita Toledana, sacando hasta 4 cuerpos sobre la yegua Nay, Mami Kika avanza para el tercero, Oro y Plata para el cuarto, ...cuando entran ya en la recta final con Toledana sola en la punta, Nay viene para el segundo todavía, y Mami Kika ataca por el centro para el tercero, Toledana dominando en 47 exactos, los 800, la yegua Toledana viene avanzando en los finales, el ejemplar Puskin, pero Toledana tiene el triunfo asegurado, no puede perder Toledana, ganó Toledana muy fácilmente. ...segunda Nay, tercera Puskin, cuarta Mami Kika, quinta Pequita, sexta Oro y Plata, séptima y última Fly Candy.